Las razones para movilizarse son abundantísimas. Estamos viviendo no una crisis, sino varias crisis. Y sobre todo estamos viviendo que en esa crisis los gobiernos, en vez de apoyar al pueblo en una cosa que se llama democracia, están apoyando a los poderes establecidos que explotan la situación. Eso es lo que está pasando además en otras partes del mundo, en el Israel e incluso en países occidentales. Y ocurre, y lo digo, en el mes de octubre. El mes de octubre es un mes esencialmente revolucionario. Recuérdese la revolución de octubre de Rusia que empezó una etapa nueva y que influyó en todo el siglo XIX. Estamos en momentos de cambio y de transición.